Ahora sentirás la verdadera sabrosura Ahora sentirás la verdadera sabrosura Calla mierda Come fromo marcianito emo de mierda No carajo Siente mi sabrosura A ver Pelado de mierda déjate acariciar la pelada Sobre mi suculento cadáver Queimate O si que rica pelada Mi chocolatura Estás en toda la pelada Estás en toda la pelada Puto oveje esta gay sal de aquí Eres mio hijo de puta Concentrare toda mi pelada En una bala final Mi poña moreana Di tus ultimas palabras marcianito maricón Solo diré que fuiste un oponente digno Nuestra batalla fue legendaria Y bueno quiero despedirme de mi familia ¿Por qué mejor no crean un mob de su puta madre? Mira me hicieron más feo que la mismísima mierda Oye negro carre culo apurate mierda Que tengo una cita con sasa grey Vale nomo, listo Le saque su mierda al marcianito Ja 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 ese pendejo lo mato de un pajazo Mi batalla con Thanos fue más épica pendejo Pero si todos vimos que al final Te saco volando la concha de tu hermana Cállate negro de mierda Bueno Así damos por finalizado a este video de mierda Jiren valió verga Y el negro se irá con el gnomo A una cita con sasa grey Que mierda hablas, yo iré solo Al negro lo voy a votar en un puticlub de maricones Muajajajajaja Y después porque te hacen bullying muajajajaja Suscríbete capullo Suscríbete capullo Suscríbete capullo Suscríbete capullo